Pazón de 95 Yes ¡A tu prateel! Estáis aquí para acabar con los sets Ya llegan los primeros ¡Ojos a victor! ¡El tirador de la leche! ¡Es mejor ser el tirador que el tirador de la leche! ¡Tengo que matarte dos veces! ¡Recargando! ¡No! ¡Espera! ¡Recargando! ¡Sed caído! No está mal para empezar Digamos que es un calentamiento ¡Oh! ¡Cómo se mueve el loco! ¡A ver! ¡Ya! ¡Mientras está aturdido! ¡Me mataré otra vez! ¡Para el pie! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Me pica la cabeza. Reparte nuestra muerte a distancia con facilidad. Eh vieja, pare. ¿Cómo se siente? ¡Cargador nuevo! Necesitamos a la mercader. Ese era el último. A la cápsula indicada a reabastecerse. Qué buena. Ha salido indemne. Très bien. Bueno, demasiado bueno. Hablas mucho. Cuanto antes podamos salir mejor. Bonjour. Venida por vuestras herramientas. ¿Quién se junta de nuevo? Estamos juntos y todavía... ¿Quién necesita cuartos? Estamos juntos. Rápido. Los Seds se acercan. Os he acortado con un... Que nadie se entere, ¿vale? Más Seds de camino. A por ellos... Gracias, gracias. Cien. Cien. Bueno, cualquier cosa avisan si nos movemos, eh. Como estar en una madriguera. Ser oculto. Me agarró cargando, que lástima. Se acuerda a la dirección. ¡Ahora ya sabes como se las gasta el espacio! Relaja la mano. Gracias. Los invitaron juntos. Pero aún quedan unos cuantos. Mueva, mueva, mueva. Me la trae. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo para luchar de nuevo! ¡Luego cargador! ¡Plenen! ¡Pasa! 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 ¡La pared y pecho! ¡Vamos a arreglar! ¡Me he descato! ¡Es libidís bajo! ¡Que colguería es muy buena! ¡Me quedo! ¡Excelente disparo! ¡Repartes nuestra muerte a distancia con facilidad! ¡Vaya! ¡Ahora ya sabes cómo se las gasta Straser! ¡Mut! ¡Season! ¡Metiendo uno! ¿Cómo se siente? ¡Cuidado! ¡Recargando! Me alegra verte de una pieza. ¡A la cápsula por equipamiento! ¡Me encanta que todos salgan vivos! ¿Vosotros, Seth? ¡Te lo has ganado! ¡Ahora gástalo! ¡Gástalo! ¡Me siento generoso! ¡Te debo una! ¡Tengo a Benelli! ¡Cargador nuevo! ¡Casi no nos queda tiempo! ¡Casi no nos queda tiempo! ¡Hay que decidir! ¡Casi no nos queda tiempo! ¡Hay que decidir! ¡Aitsu! Tiempo agotado. ¡A matar Seths! ¡Ya! ¡Va y mejor! No me temo. Objetivo eliminado. ¡Encontraré! ¡La criatura està débil! no le pegaba muy bien y ahora va a acabar el trabajo venga venga no se que no pierdas el tiempo ahora ya sabes como se las gasta eso de parte de yo empiezo a ratinear más la munición ponemos las balas recargando te lo agradezco me ha escurado cuidado recargando no hay cura para ti es una gritona disparas bien recargo recargo lo ve me pasó para el lado oh me han disparado eso de parte de Heckel & Kog sed visible tengo una escraina acá caña de tierra que no me deja pasar mis heridas están curadas te tengo estoy en la cápsula esperando muy bien mejor camarada te mantienes de una pieza genial sigue así me queda poca munición compra algo cuando lo tengo lo gasto me siento como el 1% gracias cargador nuevo se me colgó porque salió este server por dios se me recolgó podes sentir como nos presiona la tierra entra y sale alguien y se cuelga el server ah pero no salió nadie eso es lo raro se les colgó a ustedes no a mi no ahora no me pego un tirón los sed se acercan masín pistole que habrá sido ese esto no tiene sentido hay que proteger el área ahora ya sabes como se las gasta estreser lo veo acabad con ese trajeo de factor x ya ya recargo recargo ya 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 la ¡Suscríbete! con la P90 estaríamos ¡Bien! ¡Estoy curado! ¡Salse! ¡Salen! ¡Sí! ¿Cómo se siente? ¡Eso ha parecido mucho mejor! ¿Alguien, verdad? ¡Sí! ¿Cómo se siente? ¡Ahí! ¡Y seguidas están creando! ¡Ya! ¡Está matada la bruja! ¡Sed visible! ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¿Mejor, camarada? ¡Le duele! ¡Ahora ya sabes cómo se las gasta Stresser! ¡Espera! ¡Recargando! ¡Espera! ¡Recargando! ¡Diana! ¡Nah! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ahí! ¡Stent! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Me alegra verte de una pieza! ¡A la cápsula por equipamiento! ¡Masin! ¡Pistole Femme! ¡Me sorprende tu instinto de supervivencia! ¡Necesito algún marco alemán! ¡Alguna punta! ¡Una inversión sabia, colega! ¡¿Has comprobado tu armadura?! ¡Me da que! ¿Quién necesita cuantos? ¡Ahí tienes el bolsillo! ¡Catata gracias! ¡Nado en la abundancia! ¡Ya veis! ¡Una cartera no me daría ni la hora! ¿Voy a arroñar cajitas? ¿A ti también? Puede que nuestros bolsillos tengan agujeros ¡Ay que fiaca! ¡Queda poco tiempo! ¡Bitch! ¡Esto es sangre! ¡Machine Pistole Femme! ¡Hay que mantener el área asegurada! ¡Viva nosotros! ¡No! ¡Come on! ¡Sí! ¡Y tanto! ¡Ya! ¡Vaile Femme! ¡Geles! ¡Ahora ya sabes cómo se las gasta Strasser! ¡Ay que bajo! ¡Ay cuando te bajan el... El chaleco tan temprano me fastidia eso eh! ¡Batanda antes de que grite! ¡Sed visible! ¡Estoy recargando! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargando! ¡Esa de parte de Hekler M'Ka! ¡Sí! ¡Y seguir! ¡Oy! ¡Sí! ¡¿Cómo se siente siendo el santa? ¡Está bien! ¡Recargando! ¡Te lo agradezco! ¡¿Cómo se siente?! ¡Está muerto! ¡A por otro! ¡Uy! 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 ¡Ay! No habéis perdido el área Es libido Gracias Bien por la médica Ay, ay, ay ¿Qué fue, camarada? Lo veo ¿Estás bien? No, no, no Justo, tiré la granada ¡Sed visible! ¡Ajusto para luchar de nuevo! ¡Sí! Vamos Cuando se haya acabado Reabriré la cápsula del mercadero ¡Eso de parte del Heckel en Koch! Mejor, camarada Así sí que lo voy a atacar Sí, que salga todo Espera, recargando Siempre Ese era el último A la cápsula indicada Hay que matar Trash Estamos obligados a matar Trash Están curadas Hora del P90 Bien hecho Eres quien más sed se ha cargado Disfrutad del descanso Está muy tranquilo, gente No me gusta Reflexionar sobre esto en serio Nuestra camaradería sigue intacta La sangre cae tan libremente Vendremos la batalla si nos relaja Te queda poca munición Compra algo Pues resulta que es cierto Más sets de camino Corriendo que es gerundio Comprobación de salud de la unidad Estoy completo Sangre Por todas partes Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Blood In my blood In my blood Tiempo agotado A matar sex Bueno, acá tengo que rajar El único sed bueno es el que está muerto Ya, va mejor Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos ¿Alguien? ¿Sabéis a dónde voy? Nuestro tres Mata en un plan ¡Recargo! ¿Mejor, camarada? ¡Espera! ¡Recargando! Ahora ya sabes cómo se las gasta Strasser ¡Lo veo! ¡Aaah! ¡Ya dónde está el camper! ¡Ya allá arriba la están poniendo! ¡Fuera de aquí! ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Y ella es tu hijo! ¡Rápido y evitad de esa motosierra! ¡Prueba tu propia medicina! ¡Tanto! ¡Tiene de recargar! ¡Mi P90 pega unas buenas! ¡Todos me traicionan! ¡Ya! ¡Mi visión volverá! ¡La cantidad de crowd es loco, eh! ¡Ahí! ¡Mejor, camarada! ¡Muy! ¡Vamos a... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Espera un momento! ¡Se pasa y no vuelve a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor, camarada! ¡Acopado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me has hecho más a un despoir! ¡Dios! ¡Uy! ¡Pasó por al lado! ¡Sí! ¡Mejor, camarada! ¡No! ¡Sí! ¡Sabéis de que alguien le comienza! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Va! ¿Por qué siempre la motosierra? ¡Lo veo! ¡Lo único sed bueno es el que está muerto! ¡Recargo! ¡Es que robó de mierda! ¡No lo puedo pegar! ¡Cómo odio los robots cómo se mueven! ¡Muere, boxe! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Mejor, camarada! ¡Siempre estaré! ¡Ya! ¡No, dos, tres! ¡Gordo me copió! ¡Perfecto! La cápsula está abierta. ¡A reabastecerse! ¿Matas a Skrakes con los ojos cerrados, no? Todos seguimos con vida. Somos demasiado humanos para vosotros. ¡Bonjour! Venida por vuestras herramientas. ¡Bonjour! Machine Pistole Femme. ¡Esto es sangre! ¡Elecciones finales, gente! ¡Los enemigos se acercan! Esto no tiene sentido. ¿Alguna vez nos cansaremos de derramar? ¡Rápido! ¡Los Seds se acercan! ¡Qué preciosidad! El descanso se ha acabado. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más Seds se acercan. ¡Los enemigos se acercan! ¡Los enemigos se acercan! ¡Glech! ¡Ya! cuidado, hay algo oculto y ahora era médico ¿Cómo se siente? ¡El único es el sueño ese que está muerto! ¡Detengo! ¡Qué cantidad de entrables! ¡Por Dios, no la p***! ¡Venga! ¿Te estás sintiendo? Ahora vieja me agarra cargando ¡Así sí que lo voy a apretar de lo lindo! ¡Ja! ¡Genial! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Ahora ya sabes cómo se las gasta Strasser ¿Cómo se está? ¡Están muertos! ¡Necesito reabastecerme! Ahí. Un alivio bendito. Siempre estaré feo. ¿Estás bien? Riga unas buenas. Manía de gastar balas, eh. ¿Cómo se siente? Vuelve a la acción. Vuelve a la acción. Vuelve a la acción. Vuelve a la acción. Mira, casi todos los sets están hechos, papilla. Muy bien. Voy a abrir la cápsula de venta. Se lo cae tirar. Vamos a ver. Lo único set bueno es el que está muerto. Lo estoy recargando. Vamos a ver. Uy, ¿dónde está ese? Es sin bala ya ¡Cargador nuevo! Ese era el último A la cápsula indicada a reabastecerse ¡Eh, mister opulencia! No te olvides de invertir tus riquedas ¿Has comprobado tu armadura? Me da que no ¡Cargador nuevo! ¿Ven tus ojos? El suelo está cubierto de oro ¡Atravesad eso! ¡Hoyo complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¡Blood! ¡Inmaplood! Queda poco tiempo ¡Bitch! ¡Bitch! Me canso porque no viene Más sedes de camino A por ellos me es a mí La sangre cae tan libre ¡Ya! ¡B-90 pega unas buenas! ¡Espera! ¡Recargando! Vamos para allá ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Flesh! ¡Galash! ¡Mis bolitas! ¡Sí! ¡Flesh! ¡No es más! ¡Me vendría bien! ¡Te lo agradezco! ¿Por qué siempre la motosierra? Venga, venga Hay un escrene ahí Entre medio Sin tocar Ok ¡Ah, está ahí! ¡Ya! ¡Matada a la bruja! ¡He de recargar! ¡Recargando! ¡Listo para mi casa! ¡Estoy como un broso! ¡Está opulta! ¡Está opulta! ¡Defend! ¡Comienza la cacería! ¡Acabado! ¡Cargador nuevo! ¡Caso de factor X! ¡Lo rodeo! ¡Mis higuitas están cuidadas! ¡Bien! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Mejor, camarada! ¡Sí! ¡Así sí que lo voy a quitar del mismo! ¡Recargando! ¡Mejor, camarada! ¡Vamos a arreglar que! ¡Me siento como nada, cariño! ¡Eso es de parte de Heclo en el coche! ¡Mejor, camarada! ¡Los operadores deberían permanecer! ¡Como se siente! ¡Ya! ¡Estoy me cagando! ¡Lindo chumbazo! ¡Le creen, le me disto! ¡Se está bien! ¡Mejor, camarada! ¡Ten defense! ¡Está bien! ¡Mucho mejor! ¡Ahora ya sabes cómo se las gaste! ¡Trenser! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Retargo! ¡Ahora! ¡Esto es la mejor de la velocidad! ¡Mucho mejor! ¡Cargador nuevo! ¡¿Sabéis a dónde volé?! ¡Vaya viejón! ¡No! ¡No le fue para atrás! ¡Pues no! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen el puente! ¡Lo único que se fue no es el que está mal! ¡Y debido a eso! ¡Sí! ¿Cómo se siente? ¡Mierda! Gracias, Maga. ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡Me da la cura! ¡Lo voy a petar! ¡Ya ganan las curas! ¡Eso es de parte de Heclerc! ¡Se lleva lo mejor! ¡Así es que lo voy a petar! ¡Ya se van a cargar! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Buenas tiradas! ¡Es libre, dice Barber! ¡Pavor, camarada! ¡Un ataque! ¡Lo voy a petar! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Opa! ¡Qué silencio! ¡Qué punto! ¡La mora que sabéis como se las gasta Straser! ¡No! ¡No! ¡Retargando! ¡Mi P90 pega unas buenas! ¡Retargador dentro! ¡Bum! ¡Estoy en la cápsula esperando! ¡Muy bien! ¡Hora del P90! ¡Horah! ¡Muy bien! ¡Mi tirador! ¡Ya nadie lleva nada interesante! ¡La gente no se preocupa por cómo viste! ¡Nuestra camaradería es que! ¡¿Alguien tiene uno de esos euros nuevos?! ¡¿alguien tiene uno de esos euros nuevos?! ¡Muy bien, los euros! ¡Muy bien! ¡Tocó! ¡Sin duda tus intentos! ¡Comprar más munición, te queda poca! Ahí está, ahí está, ahí está Me siento generoso ¿Es todo el mundo rico ahora? Sí ¿Todos tenemos suficiente munición? Sigue la Vector Espera, recargando Rápido Los seres se acercan ¿Todos vivos? Dale manito, que no se ve El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan Comprobad vuestras armas y munición ¡Ya! ¿Verdad? ¡No te levantes! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Joder! ¡Sí! ¡Oh, sí! No está más para empezar Digamos que es un calentamiento Vamos a arreglarte Te tengo Mi B-90 pega unas buenas Mis heridas están curadas Vas a empezar de unirte a la hora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está suplando? No lo veo Supa gordo, no ocupa Casi sin munición 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 Casi sin munición